El necesario cambio de fecha no ha alterado el resultado y el resultado ha sido una participación masiva de los ilicitanos y al mismo tiempo una nit de la alba que tenía una organización este año magnífica y que ha posibilitado que haya sido una nit de la alba intensa, majestuosa, espectacular y realmente brillante. Sobre todo hay que llevar ropa de algodón y si puedes ser ignífugo mejor y cuero y pues todo lo más protegido que puedas ir, nos mojamos la cabeza y que Dios reparta suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!